Mírate, da un paso atrás, escucha en silencio los tiempos pasar Mírate, deja de mirar, con ojos que nublan nuestra realidad Mírame, sol y luz, miraré si eres tú Mírate, si vas a voltearle el rostro a la vida que suele acabar Mírate, si quieres sembrar el odio en las tierras de tu caridad Mírame, sol y luz, miraré si eres tú Vuelve a sentir Vuelve a soñar Vuelve a gritar Mírate, somos de verdad, sin trapos ni ropa no hay más que robar Mírate, no olvides jamás, si escupes al cielo te vas a mojar Mírame, sol y luz, miraré si eres tú Mírame, sol y luz, miraré si eres tú Vuelve a sentir Mírame, sol y luz, miraré si eres tú Vuelve a soñar Mírame, sol y luz, miraré si eres tú Vuelve a gritar que vamos a lograr Mírame, sol y luz, miraré si eres tú Dejar de pensar, si es momento para reaccionar No niegues nunca aquello que provenga de tu corazón Dejar de dormir, este tiempo es para despertar Te mentiría si eres tú Fueras sólo una canción de amor Mírate, en la oscuridad Descubre la luz que destella al final Mírate y podrás olvidar Historia, histeria de tu vanidad Mírame sol y luz, mírame si eres tú Vuelve a sentir, vuelve a soñar Vuelve a gritar que vamos a lograr Dejar de pensar si es momento para reaccionar No llegues nunca a aquello que te guarda de tu corazón Dejar de volar, ya es momento para aterrizar Te cubriría besos sin razón y solo para amar Dejar de dormir, este tiempo es para despertar Te mentiría si esto fuera solo una canción Fuera solo una canción Fuera solo una canción de amor